Quiero contarles también, aprovechando que están los medios de comunicación, que la visita que estaba programada por parte del Director Nacional de Limbías para el próximo 24 y 25 de marzo para el Departamento de Arauca, la hemos adelantado. Hemos hablado con el doctor Juan Alfonso La Torre y este sábado, perdón, este viernes y sábado va a estar el Director Nacional de Limbías aquí en el Departamento de Arauca. Mañana estaremos pulsando las invitaciones formales para que en un camino abierto, en un conversatorio en el que participen ustedes, en el que participen representantes de la sociedad, el próximo viernes en horas de la tarde, podamos expresarles al doctor Juan Alfonso La Torre todas las inquietudes que temas de vías tenemos en el Departamento de Arauca. Tres temas serán los prioritarios que de la administración departamental le vamos a plantear. El primero, el relacionado con el Puente Internacional José Antonio Páez que requiere una intervención inmediata en el cual la Dirección Nacional de Limbías a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ya se encuentra adelantando los estudios correspondientes y ha dicho el doctor La Torre que la inversión para el mejoramiento del Puente va a ser 100% por el Instituto Nacional de Vías. La segunda solicitud que le haremos es el tema de vías departamentales. Las vías departamentales que se encuentran en este momento en regulares condiciones pero ávidas de inversión aquí le vamos a hacer una solicitud puntual sobre la vía Matapalito-Caracol sobre la vía Corocoro-Crabonorte y dos vías en el Piedeguante-Araucán que ya se encuentran los proyectos en una etapa de valoración avanzada que requerimos aquí el acompañamiento por parte del Director Nacional de Limbías. Y el tercero es el apoyo en vías terciarias. Arauca tiene cerca de 2.400 kilómetros de las vías terciarias en regulares y malas condiciones y es por eso que este será un tema prioritario porque a través del mejoramiento de las vías terciarias vamos a fortalecer el verdadero sector productivo del departamento que es el sector agropecuario. Esto sin perjuicio de lo que viene realizando en este momento el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Limbías con respecto a la ruta a los libertadores y a la ruta a la soberanía que son proyectos que ya se encuentran avanzando que se han venido realizando una pieza de trabajo en conjunto con los gobernadores de Casanare, de Boyacá y de Norte de Santander y que muy seguramente sobre esos temas ya hay una meta prevista por parte del Director de Limbías pero peticiones puntuales por parte del departamento las que le hemos enunciado y que esperamos allí también contar con el acompañamiento y que podamos entre todos unir las voces para que por parte del Gobierno Nacional se generen esas inversiones importantes para el departamento de Arauca. Y también quiero contarles que esta mañana me ha comunicado el representante Germán Rosso diputado técnico que para el departamento de Arauca el próximo 30 de marzo ya estamos en ese proceso de articulación y confirmación pero me anunció esta mañana el representante Germán Rosso que se ha determinado para el 30 de marzo hacer la audiencia pública de la reforma de la salud en el departamento de Arauca y que va a ser aquí en el municipio de Arauca y que va a contar con la presencia no solamente de la Comisión Séptima sino además con la presencia de la Ministra de Salud aquí en el departamento de Arauca entonces es importante que empecemos a articular ese trabajo y que todos los sectores que hoy tienen incidencia en temas de salud desde las asociaciones de sus usuarios hasta las EPS, empresas sociales del Estado teniendo que vienen los directores generales de las EPS, del COSIA, del ADRES hoy ADRES van a participar entonces es importante que todos nos preparemos y aprovechemos estos espacios que en estas reformas van a ayudar mucho para el departamento de Arauca saludarlos especialmente desearles a todos éxitos en sus labores y decirles que en el departamento de Arauca en el departamento de Arauca